La cooperativa Yoyú mejora constantemente sus servicios a través de convenios. Últimamente firmó con las empresas Vajac, Medital y Smart Travel. La verdad que nosotros estamos buscando siempre las necesidades, o sea, satisfacer más bien las necesidades de nuestros asociados, ¿verdad? Y con estas marcas, con estos convenios, con estas alianzas comerciales, le damos la ventaja al socio, ¿verdad? Para que ellos puedan acercarse, ¿verdad? Y notar los beneficios y la ventaja que estamos teniendo netamente para ellos. Como con la empresa Smart Travel, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de paquetes. Los porcentajes, por ejemplo, en la parte terrestre serían 10% de descuento y en la parte de paquetes de aéreos serían 5% de descuento. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial.